¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy para la video reacción a la tanda de penales Al partido entre Fernández Vial vs Universidad de Chile Igualaron 1-1 en los 90 minutos en el partido de ida y en el de vuelta Generando un global final de 2-2 por ende Tenemos lanzamientos penales para ver quién avanza a la siguiente ronda de la Copa Chile Así que, sin más dilatación como siempre te pido a ti, si tú Que me estás mirando a través de esa pantalla, baja este video y suscríbete por favor Que estamos rumbo a los 6.000 suscriptores en mi canal de YouTube, así que no cuesta nada Suscríbete, deja tu like y ya me dejo hablar, vamos a la tanda de penales Bueno gente, va el primero de Fernández Vial al palo, lo perdió Lo perdió el de Fernández Vial al palo Se salvó la U, comienza con el pie derecho la U, lo erró nomás el primero de Fernández Vial 0-0 seguimos Bajo aquí Larribeis para el primero de la U, puede abrir el marcador Larribeis Cuánto oficio que tiene Larribeis, a ver, gol Lo definió perfecto Larribeis, está la cuenta 1-0 a favor de la Universidad de Chile Va el segundo de Fernández Vial, esperemos que sea golo, si no todo se va Gol, muy bien pateado 1-1 la cuenta, pero eso sí la Universidad de Chile tiene un penal menos Así que nada, 1-1 Va Mario Sandoval para el segundo penal de la U, atajó Atajó, atajó, atajó el golero de Fernández Vial 1-1 la cuenta, se pone emocionante esto Va Kevin Jermotel para Fernández Vial Gol, casi lo atajó el golero 2-1 Fernández Vial arriba Ojo Va la U para el empate Uy, casi lo ataja Casi lo ataja, viejo 2-2 la cuenta, siguen igualados Ojo, va Riffo para Fernández Vial, a ver si se pone la ventaja Golazo Golazo de Fernández Vial 3-2 la cuenta Ahí, ahí, ahí Fernández Vial está firme, está firme Está Galán y para poner el empate de la U Golazo, golazo, golazo Para el otro lado el portero 3-3, falta de un penal para cada lado Decisivo acá Ojo va, va Fernández Vial, a ver si se lo marca Golazo, 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 golazo La presión está para la U ¿Quién irá por parte de la U? A ver Esta es la presión total, eh Va Espinosa al penal decisivo 5-3 Gol Gol de Espinosa Sigue la tanda de penales ahora, 1-1 Vamos a ver cómo patear el de Fernández Vial Golazo, casi lo ataja Gol de Fernández Vial Otra vez la responsabilidad es para un jugador de la U Casanova para la U, a ver qué pasa ¡Palo! ¡Palo! ¡Afuera la U! ¡Afuera la U! ¡Chao! ¡Chao de Copa Chile! ¡Ferrán de Vial elimina la U! ¡No puedo creer, hermano! ¡Afuera Católica! ¡Afuera la U! ¡Tremendo! ¡Tremenda hazaña de Fernández Vial! 2-2 en global, 5-4 en penales, lo gana Fernández Vial Bueno gente, si les gustó la reacción No, no se lo dejen los hinchas de la U Dejen suerte, like, comenten, compartan, suscríbanse al canal que no cuesta nada Y ya me voy gente Más tarde tienen a mi Colocolito querido, así que ya ¡Chao, chao! Soy un simple hincha más, que ama a este club Aliento a Colo-Colo, al igual que tú, un guerrero de corazón El cacique fue mi luz, the one pa' los guerreros Del Mapudum Boom, valiente, fuerte y grande El Mapuche es nuestra sangre, la ruca talentamos y te seguimos a todas partes Gracias por amarte, nunca voy a abandonarte Aunque me traten de loco por cantarte ¡Gracias! ¡Gracias!